Vamos a ver el proceso de creación de la Memory Stick mágica en el PCP. Lo primero que hacemos es encender la PCP. Vamos a comprobar que la PCP esté liberada, porque este procedimiento hay que hacerlo en una PCP liberada. Entonces nos vamos a Información del Sistema. En Configuración del Sistema, nos vamos al final. Información del Sistema y vemos la versión que es la M33.6. Ahora nos vamos al menú de Juegos y desde allí cargamos el Despertar del Cementerio 8. Simplemente le damos X para comenzar. Él empezará a extraer algunos archivos, a hacer el proceso de instalación. Como este proceso tarda un poco, yo voy a adelantar el video. Ok, aquí casi hemos finalizado. Una vez que termine el procedimiento, se nos va a pedir que pulsemos una tecla, un botón, que será el que se tiene que utilizar al momento de iniciar el despertar del cementerio con la batería Pandora. Yo voy a presionar L, ok, aquí está, ahí detectó L, soltamos y ya está listo. Presionamos X y ya hemos creado la Memory Stick mágica. Gracias. Gracias.